Parecemos mujeres Y como presos pensamos Escapar uno del otro Y cometer la fuga Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Pensarás que soy un perro Que en el cerebro tengo moquillo Que largo y que no muerto Y que soy un mal agradecido Tengo garras, tengo dientes Y defiendo lo que tengo Ay amor, ya no me tientes Porque muerto y ya no suelto Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Lo que es eterno ¿Qué me entiendes? Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Para ver lo que es eterno Y luego vienes a buscarme Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Vamos a dar una vuelta al cielo